A mí me gusta tocar esto, y más si hay gente, mucha, poca, en un teatro, en un asado, pero ahora no se puede, hay que hacer el esfuerzo de no juntarse, es muy difícil, pero es la manera de poder juntarnos después, así que, por ahora, toco en casa, o por internet.